¡Hola, mea gente! ¿Cómo están? Yo soy Alex y esto es una caja. Y se preguntarán qué tiene de especial esta caja. Me llegó recién y me pareció una buena oportunidad que la abramos juntos. ¡Guau! No lo puedo creer. Otra caja. Se preguntarán qué hay acá adentro. ¡Otra caja! Esto se está poniendo muy interesante, mea gente. Les voy a dar una pista. Es un poquito pesado. ¿Será un regalo de una fan? ¿Será un reloj de oro? ¿O un mono en miniatura? Eso sería genial siempre que hice uno. ¡Guau! ¡Es un premio a Soy Alex! O sea, a mí. En reconocimiento a mis investigaciones en el ámbito de la física y la matemática. ¡Ah, no! Es un premio por la cantidad de suscriptores a mi canal Megagente. No saben lo feliz que estoy en este momento. Todo esto se lo debo a ustedes. A toda mi Megagente que me apoya y me sigue día a día. Porque sin ustedes, esto no sería posible. Ya me estoy emocionando un poco. Hemos recorrido un largo camino juntos y todavía nos queda mucho más por recorrer. Así que en honor a todo este tiempo vivido, hice un compilado con los mejores y los peores momentos de este año. Bueno, ahora ya saben la verdad. Sin edición soy un desastre. Megagente, les quiero agradecer de vuelta porque sin ustedes yo no soy nada. Me encantaría agradecerles uno por uno, pero es imposible. Así que les mando un abrazo grupal gigante. Nos vemos muy pronto, Megagente.